Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar algo que debería ser una de nuestras principales tareas, por lo menos en el principio del juego, y eso es ir liberando los distritos. Muchas veces estas misiones son aparte de las de la historia principal, pero nos dará acceso a muchísimas cosas que iremos desmenuzando en este video. Primero, quiero invitarlos al Discord del canal, que acabo de abrir y poquito a poquito se va poblando, así que si les gusta hablar de los videojuegos que vamos haciendo por el canal, además de sugerirme otros, o algún video que quieran que haga, si tiene suficientes solicitudes lo puedo hacer sin ningún problema. Además de hablar en general de lo que se viene, o de lo que ustedes quieran, les dejo el link del Discord abajo en la descripción. Como les decía, vamos a hablar en este video de los distritos y de cómo liberarlos, y también un poco del por qué hacerlo lo más temprano en el juego posible. Una parte del por qué ya lo toqué en algunos videos anteriores. Uno de los factores más importantes que nos dará cada distrito desbloqueado, será el poder visualizar los puntos de tecnología que nos faltan por recoger en ese distrito recientemente liberado. Y como saben, estos puntos de tecnología nos servirán para ir subiendo de nivel y desbloqueando los aparatos y las mejoras. Algunos me han estado preguntando por qué son importantes y qué deberían desbloquear. Arriba les dejo un video sobre esto, pero lo que puedo decirles es que si no lo han hecho, vayan y desbloqueen ahorita el analizador exhaustivo. Con esta mejora podrán reclutar a cualquiera en el juego, siempre y cuando cumplan con las misiones. Pero esta mejora lo que hará es que incluso los más reacios a ser reclutados nos muestren qué es lo que podemos hacer por ellos para que lo podamos lograr sin mayores problemas. Otro de los factores fundamentales, y de verdad casi tan importante como el revelado de la ubicación de los puntos de tecnología, será el que cada distrito nos dará una vez se ha liberado un agente especial, con bonificaciones realmente muy buenas, y que nos servirá para misiones específicas. Por ejemplo, el distrito de Islington y Hackney nos dará a un hooligan, que es especialista en combate con los puños. Con él, además de tener una clara ventaja en todo lo relacionado a combate cuerpo a cuerpo, vamos a poder realizar con mayor facilidad las misiones de peleas de box clandestinas que vamos a ir desbloqueando conforme avance el juego. En otro distrito, que si no recuerdo mal, es el de Tower Hamlet, nos darán a un espía. Una vez que lo liberemos, este será muy importante para realizar misiones en donde involucre hacerlas con el mayor sigilo posible. Adicionalmente, si el distrito está liberado, será mucho más fácil reclutar a las personas de ese distrito, por lo que nos costará menos misiones hacerlo. Incluso, si este tiene bonificaciones importantes y normalmente nos hubiese costado más trabajo. En fin, lo que trato de decir es que no solamente liberar el distrito es importante para conocer la ubicación de los puntos de tecnología, sino que tiene otros beneficios muy buenos para ir avanzando en el juego de la mejor manera y con un grupo de resistencia bastante fuerte. Ahora quiero hablarles sobre cómo liberar los distritos. Esto en realidad muchos de ustedes ya lo deben saber. En cada distrito no liberado nos encontraremos con dos o tres íconos rojos. Estas son las misiones que debemos realizar para liberarlo. Estas misiones pueden variar muchísimo, pero principalmente se trata de hackear propaganda de Albion infiltrándonos en instalaciones que ellos tienen bajo su control o matar a algún miembro del clan Kelly, igual entrando a alguna de sus bases. Una vez estén superadas estas misiones que encontrábamos en el mapa del distrito en rojo, se desbloqueará una misión especial. Estas misiones sí pueden ser de muchos tipos, desde persecuciones, pasando por tener que maniobrar un dron pirateado por la ciudad en una carrera contra el reloj donde tendremos que destruir algunos vehículos de Albion hasta sobrevivir a un tiroteo. Y una vez hayamos culminado con éxito esta misión que no vamos a ver en el mapa, sino que se desbloqueará después de las otras, liberaremos con éxito el distrito. Nos entregarán la ubicación de los puntos de tecnología y al nuevo miembro de DedSec. Recordemos de siempre tratar de analizar las misiones que estamos por emprender para que de esta manera elijamos al mejor personaje para cada una de ellas. Si bien algo que tiene Watch Dogs Legion y me parece impresionante es justamente que las misiones las podemos hacer como nos plazca, aunque siempre habrá alguna manera que nos resultará más fácil si hemos elegido el personaje adecuado. Por ejemplo, a un hospital a hackear información podremos entrar con cualquier personaje, pero definitivamente si usamos a un agente que a la vez es un médico, todo será más sencillo y el éxito de la misión, si bien no asegurada, está por lo menos mucho más cerca. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar. Así ayudarán muchísimo al canal. Además, también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Watch Dogs Legion y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle click al enlace del Discord, así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.